El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció este 1 de diciembre que hubo un acuerdo entre los líderes del Grupo de los 20 para emitir una declaración conjunta que convoca a revitalizar el comercio internacional y reconoce la preocupación por el cambio climático. Ambos temas eran impugnados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no está de acuerdo en el planteamiento de la Unión Europea en torno al libre comercio y que además ha declarado que no cree siquiera que el cambio climático exista. Macri terminó con las especulaciones sobre la posibilidad de que no hubiera declaración conjunta al apuntar durante la clausura de la cumbre de dos días en Buenos Aires que todos los miembros del G20 alcanzaron un consenso. El presidente argentino, anfitrión de la cumbre, recordó que la próxima semana se realizará la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que es una oportunidad para reconocer las cosas que se tienen que mejorar y dar un mayor cumplimiento a los compromisos en la materia. Macri explicó que los líderes que participaron en la cumbre G20 acordaron también que la revolución tecnológica es un desafío que impacta en el empleo y que no puede estar separada de la educación y la capacitación permanente. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.